Pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. A ver. Bueno, hoy vamos a ver lentes delgadas. Vamos a ver lentes. Pero antes de ver lentes, veamos un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos un poco de espejos y allí vimos que tenemos esta ecuación, la que aquí se llama el número 5, en la cual se relaciona las distancias a las que se coloca el espejo, la distancia a la que se coloca el objeto delante del espejo, con la distancia a la que va a suceder o que va a aparecer la imagen en un espejo. Y eso va a estar relacionado también con la distancia focal del espejo. Esta formulita, que sirve para cualquier tipo de espejos, tiene una serie de normas o reglas de signos. La más importante, o digamos la que nunca hay que olvidarse, es que la distancia focal es positiva en los espejos cóncavos y es negativa en los espejos convexos. Otra cosa, el otro signo que hay que acordarse es que la distancia a la que se va a formar la imagen va a ser positiva si la imagen está delante del espejo, esto es para una imagen real, y va a ser negativa si la imagen es virtual, o sea, que está detrás del espejo. La otra ecuación que teníamos era... Disculpe que te interrumpa, pero el viernes pasado fue viernes santo, feriado, entonces no vimos con usted, teórico, espejos. A menos que me equivoque. Perdona, no te escuché. Ahí me escuché, hablo un poco más fuerte. Ah, sí, sí, ahí está. Sí, es que anda más o menos. No vimos el teórico con usted, espejos. Ah, todavía no lo vimos. No, repasamos un poco en el práctico, pero el viernes pasado fue feriado, por eso no estuvimos con usted. Ah, bueno, disculpen, disculpen. Perdón. Entonces vamos a ver hoy cómo se forman las imágenes en el espejo, frente a un espejo. Disculpa. No, no, no hay problema. Este, sí, perdí, me perdí un poco. Estoy dando varios cursos, me perdí entonces. Bueno, entonces, habíamos visto Ley de Snell, la clase pasada. Esto quedó claro, Ley de Snell, esta reflexión interna total y ángulo límite. ¿Alguna pregunta de esto? No, 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 profe. Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos entonces a ver la parte de espejos. Aquí hay un dibujito de un espejo gigante y súper pulido hasta la perfección que forma parte de un tubo de un telescopio que está en Chile. El telescopio que está en el espacio, el Hubble, también tiene espejos de este tipo. Así están perfectamente hechos y gigantes. Este, bueno, ¿qué vamos a ver nosotros con espejos? Todos hemos visto, conocemos lo que es un espejo. Todos nos vemos a la mañana frente al espejo. Vamos a ver o queremos saber, digamos, cuando nosotros nos paramos frente a un espejo o colocamos un objeto delante del espejo, nos gustaría saber a dónde se va a formar la imagen, cómo va a ser esta imagen, a qué distancia se va a formar. ¿Por qué? Porque en el espejo plano nosotros a la mañana cuando nos paramos frente al espejo no hay muchas dudas de lo que ocurre, pero cuando nos paramos frente a un espejo curvo o frente, generalmente, con distintos radios de curvaturas y variando si la curvatura es para adentro o para afuera, el espejo, si es cóncavo o convexo, la imagen que vamos a obtener nuestra puede aparecer ampliada, reducida, al revés, al derecho, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esta unidad es ver dónde, dónde se forman las imágenes cuando se coloca un objeto delante de un espejo, de cualquier tipo de espejo, principalmente de los espejos curvos que son los que uno no sabe habitualmente qué va a ocurrir. Bien, para eso, primero, digamos, cómo hace el ser humano o cómo vemos nosotros los objetos. Un objeto puede ser acá puntual, puede ser una luz, un objeto luminoso, por ejemplo, un diodo LED o una luz, ese objeto emite luz en todas las direcciones. Esa luz nosotros la representamos como rayos y llega a nuestro ojo y pasa a nuestro cerebro y nuestro cerebro interpreta esa luz como distintos colores, como habíamos dicho, o como luz blanca, eventualmente si están todos los colores y toda la frecuencia. Este objeto que está aquí que es un objeto luminoso o un objeto puntual que emite luz podría ser un objeto opaco también en el cual es impactado por los rayos de luz blanca, por ejemplo, del sol o de una luz blanca de nuestra casa y resulta que ese objeto absorbe esa radiación lumínica y refleja solamente la frecuencia del color que tiene. Por ejemplo, si estamos observando una planta, la planta nosotros la vemos porque del sol llega infinitos rayos de luz blanca, pegan en la planta, la planta absorbe toda la radiación lumínica del sol y refleja solamente una radiación verde, por eso nosotros la vemos verde. Nosotros todas las cosas que vemos con nuestros ojos son cosas que están iluminadas por alguna fuente de luz y esa luz es reflejada en ese objeto y el color que vemos es porque solo refleja ese color de luz. ¿Cómo ocurre cuando nosotros colocamos ya metiéndonos un poco en el espejo como nosotros hacemos a ver lo que pasa o cuando colocamos una partícula puntual en el espejo? Pongámosle que tenemos aquí la partícula P, un punto, un objeto en celeste y aquí tengo la imagen de P, la llamo P' y tiene color violeta o rosado no sé. Entonces ¿qué ocurre? Toda la luz que emite o que refleja este punto golpea en el espejo todos los rayos impactan en el espejo se reflejan de acuerdo a la ley de reflexión el mismo ángulo incidente con respecto a la normal es el ángulo reflejado todos los rayos se reflejan y siguen su trayectoria. En un espejo plano ocurre que si yo proyecto todos los rayos reflejados aquí dibujados con líneas de puntos fíjense que es la proyección de todos los rayos reflejados no los incidentes sino los reflejados pareciera me pareciera a mí que estoy mirando y que los rayos que me llegan a mi ojo son los que se reflejaron en el espejo resulta que si yo veo todos esos rayos me parece estar viendo el objeto o el objeto P o el punto P como si estuviese en el punto P' estoy viendo la imagen justamente de P y la imagen que yo veo del punto P la veo o me parece que estuviese detrás del espejo es lo que ocurre cuando nosotros nos vemos en el espejo a la mañana la imagen parece estar detrás del espejo pero detrás del espejo hay pared no puede haber nada acá los rayos no pueden pasar la pared sino que los rayos se reflejan en el espejo llegan a nuestros ojos y nuestros ojos le dan la impresión el cerebro cuando forma la imagen lo que está viendo es la imagen la imagen P' del objeto P o del punto P eso ocurre en un espejo plano como en el del punto P salen infinitos rayos podemos dibujar infinitos rayos por el punto P y podemos dibujar cualquier cantidad de rayos y cual cualquiera va a cumplir que el rayo reflejado va a ser igual al incidente para simplificar un poco esto vamos a tratar de buscar uno de un par de rayos mínimos dos tres o cuatro rayos especiales que le llamamos en general rayos notables que nos van a decir o que nos van a permitir ya con esos tres rayos o dos rayos determinar dónde se forma la imagen solo teniendo en cuenta esos dos tres o cuatro rayos notables de los infinitos posibles que puedo dibujar entonces para simplificar por ejemplo dibujo estos dos estos dos rayos primero dibujo un rayo que impacta perpendicular al espejo como sabemos que este rayo que impacta perpendicular se refleja perpendicularmente o sea va y vuelve por el mismo por el mismo camino ya que el ángulo de incidencia con respecto a la normal sería cero el ángulo reflejado es cero por lo tanto el rayo que pasa por aquí y pega perpendicularmente al espejo se refleja perpendicularmente al espejo si yo dibujo la proyección del rayo reflejado en líneas de punto la dibujo aquí otro rayo que puedo dibujar es uno cualquiera que forma un ángulo tinta con respecto a la normal impacta en el espejo en el punto B B larga se refleja y va mis ojos fíjense aquí está dibujado la normal el ángulo tinta es el ángulo de incidencia se da que también es el ángulo este pero el ángulo de incidencia es este a una altura H está el punto B de este punto que llamo B' que llamo B B B corta perdón B corta y vemos que se produce aquí un par de triángulos dibujo la proyección perdón dibujo o proyecto el rayo reflejado en línea de puntos y en la intersección de las dos líneas de puntos o sea de la proyección de los rayos reflejados en esa intersección voy a tener la imagen del punto P en este caso con dos simples rayos yo ya puedo obtener la imagen como el triángulo P B corta B larga es equivalente al triángulo P' B corta B larga resulta que Tita es el mismo por lo tanto H es el mismo por lo tanto este triángulo son dos triángulos iguales por lo tanto la distancia a la que se encuentra o a la que está colocado el objeto que llamo S aquí en el libro va a ser exactamente la misma que la distancia a la que se encuentra la imagen de P' de P esa distancia le llamo S' en el cuadernillo de ustedes le ponen P y Q a estas letras y se llaman así distancia objeto o la distancia del objeto y distancia imagen o distancia a la que se encuentra la imagen noten esto desde donde miden las distancias las distancias se miden aquí desde el espejo si aquí podemos hacer un par de observaciones ya desde el vamos bueno nosotros lo que vamos a tratar de descubrir es una fórmula o algo para calcular distancias a las que se forman las imágenes necesitamos adoptar un criterio de signos y el primer criterio de signos que vamos a dejar fijo y que vamos a tomar ahora y para que ustedes lo tengan ya y lo anoten y quedemos siempre de acuerdo es el primer la primera norma o la primera regla de signos es que el objeto si está delante del espejo como en este caso y como siempre va a ser en nuestros casos de óptica de primer año esa distancia es positiva o sea que para todos los problemas nuestros la distancia del objeto al espejo va a ser siempre positiva porque el objeto está delante del espejo contrariamente la distancia a la imagen la distancia imagen va a ser positiva si la imagen se forma delante del espejo negativa si la imagen se forma detrás del espejo como sería este caso en este caso la distancia imagen sería una distancia negativa como el objeto está a una distancia s vamos a poner 50 centímetros por delante del espejo positiva la imagen está a menos 50 centímetros decimos si estamos hasta ahí me van siguiendo si 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 todos estamos de acuerdo nos estamos poniendo de acuerdo este cómo vamos a medir y cómo vamos a tratar con los signos etc es importante la s prima en óptica de primer año siempre va a ser negativa y la s siempre positiva o la s prima puede ser positiva no 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 la distancia del objeto al espejo y más más adelante a la lente siempre va a ser positiva está solo s la distancia del objeto a la lente o al espejo en cambio s prima la distancia de la imagen como la imagen a veces se va a formar adelante o atrás del espejo esta imagen sí puede ser positiva o negativa cuando es positiva cuando la imagen se forma delante del espejo y cuando es negativa cuando la imagen se forma por detrás del espejo ok gracias ahora en estos casos de un espejo plano la imagen nunca se va a formar adelante pero ya vamos a ver más adelante que en los espejos curvos a veces la imagen se forma delante del espejo ¿sigo? sí sí profe bien ahora ¿cómo hacemos cuando tenemos un objeto delante? ahí teníamos un punto recién delante del espejo ¿cómo tratamos cuando tenemos un objeto de una determinada altura? pongámosle que aquí al frente de este espejo hay un objeto de altura y que puede ser una moneda puede ser mi cara cualquier cosa que de algún modo tenga una dirección y un sentido o sea yo puedo darme cuenta si está al derecho o al revés o sea al derecho o pata para arriba o pata para arriba bueno ¿qué hacemos? bueno vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo con los puntos que forman esta imagen lo mismo que hicimos antes con un punto para obtener su imagen ahora lo vamos a hacer exactamente igual con algunos puntos del objeto para obtener la imagen de esos puntos ¿y de qué puntos nos hacen falta información para obtener la imagen? bueno por ejemplo del punto B que es el punto más bajo del objeto vamos a suponer que esto fuese un lápiz por ejemplo el punto más bajo el punto P y el punto más alto el punto Q el lápiz está formado por muchos puntos pero están todos entre P y Q el lápiz tiene pongámosle una altura de 10 centímetros y Y 10 centímetros bueno lo que yo voy a tratar ahora de buscar es las imágenes de estos dos puntos de P y Q de modo tal que uniéndolos después puedo inferir cuáles son las imágenes de todos los puntos del medio entonces por donde pasa P donde está parado el objeto digamos hay tras una línea le llamo eje ¿sí? un eje ese eje corta al espejo en el punto B corta esta B corta tiene su sentido porque este punto se llama vértice en los espejos entonces ahora haciendo lo mismo que hice recién con el punto P el punto P ya vimos que tiene su imagen en la misma línea ¿no? en la misma línea perpendicular al espejo por lo tanto aquí ahora el punto P yo ya lo conozco la imagen es P' está aquí en el eje sería ahora me faltaría ver donde se forma la imagen de Q del punto Q que es la punta de la flecha bueno hago lo mismo de todos los rayos que pasan por el punto Q yo hay dos que puedo saber exactamente donde van a pasar uno que es el rayo que pega perpendicular al espejo en el punto P' y que se va a reflejar también por el mismo camino por el que vino pega y rebota y se vuelve por el mismo camino pega perpendicular al espejo proyecto en línea de puntos la el rayo reflejado para ver donde se encuentra el punto Q pima imagen de Q necesito otra recta que intercepte a esta línea de puntos de recién entonces agarro otro rayo que pase por Q y que pegue en el vértice si el ángulo el ángulo de incidencia con respecto a la normal en este caso con respecto al eje es tinta por lo tanto el ángulo del rayo reflejado va a ser tinta proyecto de nuevo en línea de puntos el camino del rayo reflejado donde se interceptan las dos las dos proyecciones de los rayos reflejados voy a tener el punto Q que es la imagen del punto Q entonces haciendo lo mismo para todos los puntos que están dentro o que están entre P y Q yo voy a obtener o infiero que todos los puntos van a estar aquí entre P' y Q' como puedo observar en el gráfico los triángulos son equivalentes este ángulo es tinta entonces de nuevo el triángulo B corta Q' y P' es equivalente a B corta P y Q y este triángulo B' B Q es equivalente a Q' B' y B todos tienen el mismo ángulo por lo tanto son todos triángulos equivalentes en este caso iguales los triángulos por lo tanto puedo ver aquí la imagen de este objeto pongámosle un lápiz que está aquí de 10 centímetros parado la imagen va a ser va a formar aquí exactamente de la misma longitud y prima 10 centímetros y a la misma distancia que estaba el objeto pongámosle si el lápiz estaba a 30 centímetros delante del espejo más 30 sería ese la imagen va a ser menos 30 la imagen va a estar ubicada a menos 30 centímetros y va a tener una longitud exactamente igual a la que tiene el lápiz el objeto o sea si el objeto el lápiz tiene 10 centímetros la imagen va a tener 10 centímetros y la imagen está parada igual que el lápiz aquí los dos tienen el mismo sentido ¿por qué les digo esto? porque podría ser que la imagen se forme y quede pata para arriba o que la imagen sea más grande o más chica que el objeto que es lo que pasa cuando nosotros nos paramos frente a un espejo curvo el espejo curvo nos va a agrandar o nos va a achicar entonces la imagen va a tener una longitud mayor o menor que el objeto en el caso de los espejos planos siempre suponiendo que el espejo plano no distorsiona está bien hecho la imagen va a ser exactamente igual que el objeto entonces yo puedo definir una una magnitud para los espejos llamo aumento o aumento lateral se le dice habitualmente pero para nosotros es aumento o magnificación en algunos libros dice sería ¿qué tan grande es la imagen con respecto al objeto? si la imagen es de 10 centímetros y el objeto es de 10 centímetros 10 sobre 10 M me daría 1 o sea un aumento de 1 significa que no hay aumento si si la imagen fuese el doble de grande M el aumento me daría 2 y si fuese el objeto tuviese la mitad de tamaño la imagen fuese perdón si la imagen fuese más chiquita la mitad el tamaño del objeto aquí sería un medio o 05 M si me siguieron con ese razonamiento si profe si bueno ahora me faltaría colocar aquí algo que me indique si esta imagen estuviese invertida o estuviese patas para arriba como como se imaginan ustedes que podría darme aquí o como me podría dar en esta fórmula esa información negativo exactamente si por algún motivo o algún tipo de espejo M tiene un signo menos adelante significa que la imagen va a tener o sea va a estar invertida con respecto con respecto a la del objeto o va a estar patas para arriba si entonces el aumento tiene dos de dos cosas que tenemos que ver el signo y el número el número me da que tan grande o que tan pequeño es la imagen con respecto al objeto y el signo me dice si está al derecho o invertido si en el caso de espejos planos fíjense acá M es más 1 sería la forma correcta o más correcta de decir porque es 1 el tamaño de la imagen es igual al objeto y el signo positivo es más porque la imagen tiene la misma dirección y sentido que el objeto más 1 bueno antes de empezar con los objetos esféricos los espejos esféricos les digo una cosa más este tipo de imágenes que están detrás del espejo que se parecen que a nosotros los humanos nos parece que están detrás del espejo y que se forman por la intersección de los rayos reflejados fíjense que la imagen se formó en la intersección de la proyección de los rayos reflejados o sea este tipo de imagen se llama imagen virtual ¿por qué se llama imagen virtual? porque fíjense que los rayos de luz nunca pasan por la imagen en este tipo de espejos los rayos llegan en el espejo y rebotan por el frente del espejo no hay ningún rayo que pase por detrás del espejo por lo tanto sobre la imagen que es esta que estoy acá señalando no pasa ningún rayo la imagen se forma por la proyección de estos rayos reflejados ¿sí? o sea por eso la veo yo como vimos acá ¿por qué veo yo la imagen de T aquí atrás? porque los rayos se reflejaron y a mí me dan la impresión cuando entran mis ojos y yo como yo estoy viendo estos rayos que vienen del espejo me da la impresión o me parece que parten de un punto que está detrás del espejo pero en realidad los rayos no pasan detrás del espejo me parece a mí que viniesen de allí porque yo recibo mis ojos el impacto de estos rayos y si como los rayos para mí vienen en línea recta proyecto estos rayos para atrás y resulta que todos parecen salir de un punto aquí peptima que es la imagen de T entonces este tipo de imágenes que yo las veo acá no puse el ojo mío pero que yo las veo como les mostré recién y que están aquí atrás pero que en realidad por la imagen no pasa ningún rayo se llama imagen virtual fíjense que se ve la imagen yo la veo pero en realidad no pasan los rayos por la imagen ¿sí? ¿se entiende hasta ahí? sí sí bueno este denme un segundito que voy a mostrarles una 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 cosita un segundito bueno ahora vamos a ver un poco de que ocurre lo mismo que vimos recién pero que pasa cuando frente o cuando tenemos un espejo curvo o una superficie digamos pulida que forma una pequeña parte de un espejo para eso les voy a mostrar aquí a ver a ver ¿alguien quiere preguntarle algo? bien les voy a mostrar ¿qué es un espejo oscuro? a ver están viendo allí una pantalla de youtube sí bro bueno supongamos que tenemos una esfera una esfera que está pulida que está pulida por dentro ¿sí? esta es una esfera pulida por dentro o sea que está toda espejada por dentro y que nosotros nos paramos dentro de esa esfera esa esfera que dibujo como un círculo va a tener un punto central digamos centro y le podemos dibujar un eje como el que estoy dibujando allí un espejo curvo es un pedazo de esa esfera allí ustedes ven como no quiero no voy a dibujar una esfera cada vez voy a dibujar el espejo curvo lo voy a dibujar así como está allí dibujado pero ustedes lo tienen que interpretar como si eso fuese una parte de una esfera que tiene un radio tiene un centro y que está pulida en este caso por dentro cuando el espejo está pulido por dentro decimos que es un espejo cóncavo ya vamos a ver que hay un punto importante allí en el espejo cóncavo que se llama foco nomás quiero ver esta parte que quiero mostrarles esta parte bien volvamos a nuestro a nuestro apunte entonces un espejo esférico es eso que acabamos de ver un efe qué pasa en nuestra en nuestro mundo digamos nuestro en nuestro estudio que estamos viendo ahora tengo mi ojo yo estoy mirando aquí tengo el espejo esférico aquí un espejo esférico cóncavo y qué va a ocurrir con todos los rayos que pasen por el punto P van a impactar en el espejo se van a reflejar y van a formar una imagen que le llamo prima igual que antes y mi ojo la va a ver aquí fíjense aquí lo que está ocurriendo con relación a lo que vimos recién con el espejo plano la imagen del punto P que es el objeto está aquí en P prima y está delante del espejo y la imagen de P se forma justamente por la intersección de los rayos reflejados los verdaderos rayos los rayos violetas fíjense lo que ocurría acá la imagen la imagen no pasaban los rayos los rayos acá pegaban y rebotaban y se iban y la imagen a mí me daba la impresión que estaba acá atrás haciendo este truco gráfico de proyecciones en cambio en un espejo cóncavo se puede dar el caso porque ya vamos a ver que se pueden dar más de un caso que la imagen que la imagen esté formada aquí se forme delante del espejo y se forme verdaderamente por la intersección de los rayos reflejados no de sus proyecciones entonces acá tenemos una gran diferencia con el caso de los espejos planos aquí en los espejos planos nosotros siempre vimos que las imágenes parecen estar atrás hablando ya más en términos nuestros la imagen es virtual en cambio aquí en este caso la imagen de P es una imagen real se le dice una imagen la imagen de P es una imagen real ¿por qué real? porque realmente pasan los rayos por allí y esa es una importante diferencia y del mismo modo que dijimos que cuando la imagen es virtual o está atrás del espejo la distancia a la que se forma la imagen nos pongamos de acuerdo pongámonos de acuerdo y asignemos que ese número es negativo la distancia a la que se forma la imagen le vamos a dar una longitud negativa porque está detrás del espejo y porque es virtual en el caso este cuando la imagen se forme delante del espejo fíjense S' es real y esta en este caso la distancia es positiva del mismo modo que antes dibujamos un eje acá en el espejo curvo vamos a dibujar un eje también y el eje va a pasar por el centro de curvatura como dibujamos recién en el punto donde el eje intercepta al espejo le llamamos vértice igual que antes ahora la pregunta del millón es ¿cómo sé cómo rebota en un espejo curvo cada rayo de estos o mejor dicho de todos los infinitos rayos que pasan por fe cuál puedo yo conocer con exactitud por dónde pasa bueno lo primero que tengo que hacer yo es ver ver que por ejemplo agarrando cada uno de estos rayos yo puedo considerar que una pequeña porción de espejo donde impacta el rayo una pequeña porción infinitesimal por decirle de algún modo una pequeña porción de ese espejo donde impacta el rayo que estoy analizando en ese pedacito el espejo es plano en ese puntito nada más tengo un pedacito de espejo plano de modo tal que el espejo curvo está formado por infinitas rayitas de espejos planos por ejemplo y que pasa en un espejo plano el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado o sea en ese punto donde pega el rayo incidente puedo dibujar una perpendicular como si fuese un espejo plano y ahí dibujar que el rayo incidente y el reflejado tienen el mismo ángulo con respecto a la normal en ese punto la normal en el espejo en ese punto entonces cada uno de estos rayos si yo considero que donde impactan es un pedacito de espejo plano el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado van a ser el mismo eso entonces lo tengo allí presente pero todavía no puedo dibujar bien una imagen porque todavía me faltan conocer algunas cosas algunas cosas dijimos entonces que el centro de la esfera le llamo centro curvatura a una distancia a donde corta el eje al espejo le llamo vértice resulta que ¿qué ocurre aquí? cuando yo coloco un espejo cóncavo como este ocurre lo siguiente si vienen rayos lejanos de una fuente de luz lejana paralelos al eje óptico el que está aquí en el medio aquí tengo el centro de la esfera resulta que ocurre lo siguiente cada rayo impacta en el espejo se refleja con el criterio que dijimos recién que el ángulo de incidencia es igual al reflejado si considero que en este pedacito es un espejo plano pero todos los rayos reflejados van a pasar por un punto donde ese punto le llamo foco de este espejo entonces si todos los rayos vienen de una fuente lejana de luz que podemos decir que está en el infinito infinitamente lejos vienen todos paralelos se reflejan en el espejo y pasan por un punto que se llama foco resulta que ese foco va a estar siempre a la mitad de la distancia del centro la distancia del foco al vértice se llama distancia focal de este espejo y este punto f le llamo foco o distancia focal como el centro de la esfera o del espejo esférico está a una distancia r igual al radio resulta que la distancia focal va a ser igual al radio sobre 2 la mitad bien entonces ahora nos falta decir un criterio de signos adicional este tipo de espejos cóncavos que tienen el pulido por dentro o la parte de la escada por dentro se le asigna a la distancia al centro o sea r radio y la distancia focal f estas distancias la asumimos por convenio de signos como positivo para este tipo de espejos para los espejos cóncavos ¿por qué? y porque tengo ganas de ponerle positivo y a los otros tipos de espejos los que en vez de tener la parte pulida por dentro tienen la parte pulida por fuera que se llaman espejos convexos le voy a asumir que el radio es negativo ¿sí? este es otro convenio de signos que vamos a adoptar entonces haciendo un análisis de cómo impactan los rayos en el espejo curvo cómo se reflejan el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado se me van a formar un montón de ángulos alfa beta phi tita haciendo un análisis de este de estos triángulos que se me forman yo voy a llegar a una ecuación de este tipo me dice y que me relaciona la distancia a la que coloco el espejo con la distancia a la que se forma la imagen con el radiocurvatura del espejo la demostración no la voy a hacer porque es laboriosa ustedes la pueden buscar en el libro de física 2 ahí está cómo se deduce a partir de todos estos triángulos y ángulos esta ecuación me parece que no tiene mucho sentido demostrarla porque no es nuestro objeto el estudio tan profundo de la óptica así que llegamos obtenemos esta ecuación que me relaciona tan curvo es el espejo donde se va a formar la imagen a qué distancia se va a formar la imagen y de acuerdo a qué distancia coloque el objeto y teniendo en cuenta que la distancia focal es el radio sobre 2 me queda que la ecuación adquiere esta forma que 1 sobre la distancia a la que coloco el objeto más 1 sobre la distancia a la que me aparece la imagen va a ser igual a 1 dividido la distancia focal teniendo siempre en cuenta que esta distancia focal si es un dato le tengo que poner positivo si es un espejo cóncavo y le tengo que poner negativo si es un espejo convexo si la tengo como dato bueno ¿me siguieron? ¿entienden para qué tenemos esta fórmula? ¿qué significan? ¿o para qué se usa? ¿puedo poner yo de ti pero que no va a entender muy bien eso puede claro haciendo un análisis un análisis detallado de los ángulos y de estos triángulos yo puedo descubrir que hay una relación entre la distancia a la que coloco el objeto la distancia a la que aparece la imagen y el radio de curvatura o qué tan curvo es el espejo ustedes se darán cuenta que mientras más curvo es o menos curvo es la imagen se va a formar en distintos lugares para el objeto colocado en el mismo lugar si yo coloco acá el objeto donde tengo la mano en P y curvo más o menos el espejo la imagen P' se va a mover va a cambiar de posición o sea el radio de curvatura es importante para saber dónde se va a formar la imagen y resulta que haciendo ese análisis yo puedo descubrir o puedo llegar a obtener esta ecuación que me relaciona las distancias a las que coloque el objeto la distancia a la que se forma la imagen y la distancia focal del espejo siempre está a la mitad del radio o sea que toda esa ecuación daría el resultado del foco sí pero el foco a veces es datos y yo lo que habitualmente o lo primero que yo quisiera conocer es dónde se forma a qué distancia se forma la imagen o sea quisiera conocer muchas veces esta distancia yo lo tengo como dato al foco tengo y pongo como dato a qué distancia coloco el objeto bueno ¿a dónde se va a dónde a qué distancia se va a formar la imagen y esto es prima tendría que despejar de aquí a qué distancia se forma la imagen y f la distancia focal puede ser positiva o negativa según el espejo ¿no? Exactamente f lo tengo que colocar como positivo en un espejo cóncavo y negativo en un espejo converso f la distancia que coloco el objeto siempre es positiva y la imagen puede ser positiva o negativa de acuerdo si está delante o detrás del espejo no es otra cosa que decir si es real o virtual la imagen pero esta ecuación solo me da las posiciones digamos de dónde se va a formar la imagen no me dice nada si la imagen va a ser más grande más chica al derecho o al revés solo me dice dónde a qué distancia del espejo se forma la imagen hacia adelante o atrás entonces para eso vamos a usar la misma ecuación que utilizamos antes vamos a decir que el aumento o aumento lateral es la relación de tamaño entre la imagen y el objeto veamos lo que ocurre acá ahora puse el objeto aquí que tiene una longitud y cuando ponemos el lápiz de 10 centímetros lo puse aquí lo puse a una distancia s de este espejo cóncavo pongamos a 50 centímetros esa s esa distancia es positiva como siempre le dije como siempre dijimos bueno dónde puedo hacer o dónde cómo puedo hacer para obtener la imagen de Q del punto Q que vendría a ser la punta de el lápiz necesito conocer por dónde pasan los rayos o sea necesito conocer algunos rayos que yo sepa por dónde cuál va a ser la trayectoria de ida y vuelta bueno lo primero que yo puedo darme cuenta es que si yo impacto en el espejo de modo perpendicular como considero que ahí hay una pequeña porción de espejo plano resulta que si impacto perpendicularmente a ese plano el rayo reflejado va a volver por el mismo camino y eso va a ocurrir en todos los rayos que pasen por el centro de la esfera este rayo que pasa por el centro de la esfera va a pegar aquí en el espejo y como si este rayo pasó por el centro de la esfera lo que estoy dibujando aquí es el radio el radio siempre es perpendicular a este punto de la esfera por lo tanto el rayo se va a reflejar por el mismo camino entonces aquí tengo un rayo notable el cual yo sé cuál es su camino de ida y vuelta cualquier rayo que pase por el centro de curvatura va y vuelve por el mismo camino ese es un rayo que yo conozco otro rayo que yo conozco cuando yo llego en el espejo aquí en el vértice siempre se va a reflejar con el mismo ángulo de incidencia con respecto a la normal en este caso la normal es el eje óptico entonces por ejemplo este rayo que pega en el espejo con un ángulo de incidencia tita se va a reflejar con un ángulo de incidencia igual tita entonces lo puedo dibujar también y se va para allá en la intersección de los dos rayos reflejados que acabo de dibujar voy a tener el punto prima que va a ser la imagen de Q del punto Q por lo tanto uno ahora desde el eje óptico hacia abajo y resulta que voy a tener la imagen exactamente como dice antes en el espejo plano la imagen de mi lápiz que estaba formado por los puntos de extremos de IQ ahora va a estar formada de la imagen por los puntos Q prima y Q prima y a diferencia del espejo plano acá la longitud de mi lápiz y prima se ve que es más chica que I el lápiz medía 10 centímetros esta parece más chiquita vamos a suponer que mida 2 centímetros o 3 centímetros y encima está pata para arriba así que que el aumento ahora I prima va a ser más chiquito que I por ejemplo este número va a ser un tercio por ejemplo o un cuarto y va a tener un signo menos ahí adelante en este ejemplo porque la imagen está invertida con respecto al objeto sí ¿me siguieron? sí profesor bueno veamos estos dos triángulos que se formaron aquí semejantes el triángulo P Q y B corta sería este triángulo aquí que sería que el cateto opuesto de tinta es la altura y esta sería la hipotenusa y el cateto adyacente es la distancia desde el vértice al objeto esa distancia la llamo S ya la habíamos llamado S distancia del objeto este triángulo ese triángulo que tiene un ángulo y aquí y tiene una altura acá y es totalmente semejante al triángulo aquí que está dibujando celestito B corta C' Q' porque tiene aquí el mismo ángulo son dos triángulos semejantes y resulta que aquí veo que este cateto adyacente del ángulo del triángulo celestito es la distancia de C' por lo que fíjense aquí cuando yo definí que el aumento era igual a la relación de longitudes del objeto la longitud de la imagen dividida la longitud del objeto pongámosle el lápiz la imagen tiene dos centímetros y el objeto tiene diez centímetros dos sobre cinco resulta que si estos dos triángulos semejantes son semejantes como acabamos de ver resulta que encima es ahí o sea el aumento es como si me dijese este cateto es a este cateto yo te podría decir lo mismo que este cateto más chiquito es al cateto adyacente del triángulo más grande o sea el cateto adyacente del triángulo chiquito es igual digamos o sea esta altura y prima es ahí lo mismo que este cateto del triángulo adyacente del triángulo chiquito es al cateto adyacente del triángulo más grande ¿me expliqué? proporciones de triángulos semejantes por lo tanto la relación y prima sobre y también es igual a la relación de distancias porque los catetos del triángulo chico es S' y el cateto adyacente del triángulo grande es S o sea que descubrí que habiendo definido así el aumento lateral o el aumento resulta que también se cumple que el aumento tiene una relación con las distancias a las que se forman las imágenes de acuerdo a las distancias que están los objetos y le agrego al signo menos porque acá me dio invertido ¿sí? ¿me siguieron o no? Sí, profe Sí, profe Bien La pregunta ahora es la siguiente pongámosle que yo voy cambiando aquí la posición del objeto ¿a dónde se va a formar la imagen? ¿cómo lo puedo saber? y primero aplicando esta fórmula y tengo esta otra también para ayudarme que me dice qué tan grande es la imagen con relación al objeto y si está al derecho o al revés o patas para arriba ¿qué puede ocurrir aquí? bueno pueden ocurrir varias cosas y vemos este videíto y paramos un ratito Bueno volvimos acá a YouTube ¿sí? 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 ¿se ve? ¿la están viendo? Sí Bueno lo que vamos a hacer ahora es colocar un objeto como si fuese el lápiz de recién frente a este espejo cóncavo espejo que consideramos que tiene un radio positivo y una distancia focal positiva y vamos a dibujar cuatro rayos que yo siempre sé por dónde pasan recién vimos dos o tres y ahora vamos a dibujar un cuarto así de todos los infinitos rayos que pasan por el objeto cuatro rayos vamos a conocer siempre cuál es o por dónde pasan una vez que rebotan en el espejo y teniendo esa información de esos cuatro rayos dónde se interceptan yo voy a saber dónde se va a formar la imagen resulta que si yo coloco el objeto a distintas distancias del espejo la imagen va a cambiar de posición ¿cómo? bueno veamos aquí en esta animación bueno aquí está explicando que este está el vértice este es el espejo cóncavo les dice después ustedes yo de todo esto se los voy a pasar así lo miran bueno lo que les decía cualquier rayo que pase por el centro de curvatura se va a reflejar pega en el espejo y se refleja y vuelve por el mismo camino ese es un rayo notable de todos los infinitos rayos que yo conozco por donde pasa sé que ese siempre va a tener ese camino entonces uno de los que voy a tratar de dibujar siempre porque sé sé que ocurre eso así que no hay más historia cuando yo tenga que dibujar este este tipo de gráficos ese sé por donde pasa otro tipo de rayos que yo sé por donde pasan son los que vienen paralelos ya habíamos dicho que todos los rayos que vienen paralelo al eje óptico pegan en el espejo y se reflejan pasando por el foco ese es uno que pasa por el centro o mejor dicho ahí está mostrando la bisectriz de ese ángulo esos dos ángulos dicen que son iguales ahí viene otro rayo paralelo siempre sé que se va a reflejar y va a pasar por el foco ¿sabes? 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 Otro rayo de los notables, el tercero, es un rayo que pase por el foco Un rayo que pase y pegue en el espejo siempre se va a reflejar paralelo al eje óptico Es el contrario al de recién, recién venía paralelo y rebotaba y pasaba por el foco Como habíamos dicho que una de las premisas de la óptica geométrica es que los rayos siempre pueden tener caminos bidireccionales O sea, todos los rayos que van en un sentido pueden ir en sentido contrario Este cumple esa condición, un rayo que viene y pasa por el foco, pega en el espejo Se refleja en el espejo paralelo al eje óptico Y el otro rayo, que es el que vimos recién Cualquier rayo que pase y pegue en el vértice, que impacte en el vértice Se refleja con el mismo ángulo de incidencia con respecto al eje óptico Esos cuatro rayos, que se llaman rayos notables Son los rayos que yo puedo dibujar siempre y que siempre sabré cuál es el camino Que siguen Bueno, ahora tengo Tengo la siguiente Ahora pasamos a la siguiente animación Dime un segundito Vamos a ver Tenemos el espejo cóncavo El punto focal O el foco El centro de curvatura, el vértice Vamos a suponer que ponemos el objeto Acá se le dice en el infinito Pero lejos Lejos del espejo Lejos No me gusta mucho usar la palabra infinito Porque por ahí no sé qué entienden ustedes por infinito Pero digamos Infinito es lejos ¿Cómo hago saber yo gráficamente Dónde se va a formar la imagen de este objeto? Bueno Voy a dibujarle los rayos notables Que pasan por el punto aquí Extremo Y Voy a ver Dónde se forma la imagen de este punto extremo Para obtener Dónde se forma la totalidad de la imagen Tenía cuatro rayos característicos Para dibujar Uno que pasaba por el centro de curvatura Que iba y volvía por el mismo camino Entonces ¿Qué hago? Le hago pasar Por la punta del lápiz Un rayo Bueno, este Dibujo primero Un rayo que Pasa por la punta del lápiz Y que viene paralelo al eje Ese rayo paralelo Ese rayo paralelo Se refleja en el espejo Pasando por el foco Ahí tengo el otro rayo Que pasa por la punta del lápiz Y que pasa por el foco Otro rayo notable Este rayo Que pasa por el foco Se va a reflejar Paralelo al espejo En la intersección De los dos rayos reflejados Ahí Tengo la imagen del punto Q O sea, ahí tendría Q' Solo dibujando dos rayos En la intersección De los rayos reflejados De dos rayos Yo ya tengo El punto donde se forma la imagen De ese punto Entonces Ahí estaría La imagen Fíjense que esa imagen Es más pequeña Está invertida Y es real ¿Por qué real? Porque los rayos Pasan Por ella Podría dibujarle Los otros dos rayos Que me faltaban Uno que pase por el vértice Se refleja Con el mismo ángulo El ángulo De incidencia Igual al reflejado Fíjense que también pasa Por la punta Q' Sería Y un rayo Que pase por el centro Rebotaba Y pasa O volvía por el mismo camino Fíjense que los cuatro rayos Me daban El mismo punto Q' Sería Imagen De Q ¿Profe Siempre va a ser igual Que los cuatro rayos Pasan por la misma imagen? No entiendo la pregunta ¿Cómo era? O sea ¿Van a pasar por el mismo punto? O sea ¿Van a dar el mismo punto? Sí Sí Porque si la imagen Se forma aquí Dos Tres Cuatro En realidad Los infinitos rayos Que pasen por este punto Me van a dar la imagen aquí Lo que pasa es que yo no sé Dibujar los infinitos rayos Yo sé dibujar estos cuatro Nada más Porque estos sí sé Que camino tienen ¿Sí? No Una vez que yo Con dos rayos Yo ya sé Dónde va a ser La imagen Pero Podrían ser Cualquier dos Porque todos los infinitos rayos Que pasen por aquí La imagen va a estar aquí En Kukima No sé si me explique Sí, sí O sea Que no puede haber Dos objetos Con dos puntos Digamos Imagen La imagen Es una sola Y Este Todos los rayos Reflejados Van a dar En el mismo punto Lo que pasa Que yo no lo sé Dibujar a todos los rayos Yo sé dibujar Estos cuatro Nada más Estos cuatro rayos Notables Pero con dos Ya tengo la información De dónde va a estar Generalmente Nosotros siempre dibujamos Como mínimo tres Sí Que están Que suelen estar fáciles De dibujar Entonces Hagan de cuenta O mejor dicho Ustedes pueden practicar En su casa O pueden ver Que esto se cumple Colocándose frente O colocando algo frente A un cucharón Que es grande Y mirando la cara Interna del cucharón Que sería acá Como el espejo curvo Si ustedes ponen Un objeto Un poco lejos Del cucharón No muy lejos Tampoco Pero lejano Un punto lejano Van a ver Que la imagen Se ve invertida Y más chiquita Efectivamente Ahora voy a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo Acerco Acerco ahora El objeto Hacia el espejo ¿Qué va a pasar Con la imagen? Recién me dio Más chiquita Ahora Ahora vamos a ver Si yo En vez de estar Lejos Ahora puse El objeto En el centro De giro De giro En el centro De la esfera Espejada ¿A dónde va a dar La imagen Allí? A ver Vamos a dibujar Los rayos El paralelo Se refleja Pasando por el foco El que pasa Por el foco Se refleja paralelo Y ahí Con dos Yo ya Puedo Obtener la imagen Ahí dibuja El tercero El que pasa Por el vértice También pasa Por allí Y no puedo Dibujar El rayo Que pasa Este punto Y que pasa Por el centro De curvatura Porque me daría Acá No lo puedo Dibujar Pero me daría Acá Paralelo A esto ¿No? Pero bueno Estos tres Llegan aquí Y ahí Tengo La imagen O sea Que cuando yo Coloco el objeto En el centro De curvatura La imagen Va a ser Exactamente Igual De tamaño Vamos a suponer Que era el lápiz De 10 centímetros Me va a dar Exactamente 10 centímetros Pero va a estar Patas para arriba ¿Sí? Bueno Lo único que hice Fue acercar Antes me da más chiquita Ahora me da igual La imagen Que El objeto De igual tamaño Ahora Lo voy a seguir acercando Voy a colocar El objeto Entre El centro Y el foco Lo sigo acercando Al espejo Dibujo Un rayo Paralelo Se refleja Y pasa Por el foco Un rayo Que pase Por el foco Se refleja Paralelo Entonces ahora Cuando yo me pase Del otro lado Del centro De curvatura Fíjense que la imagen Sigue siendo invertida Pero ahora es más grande Que el objeto Se va agrandando Toda esta experiencia La pueden hacer Con el Con una cuchara O con el Cucharón En su casa Acercando el objeto Y viendo como Cambia de tamaño Y como se va Agrandando A medida que Se van acercando El objeto Al espejo Vamos a acercarlo Un poco más Vamos a colocarnos En el foco Ahora Vamos a poner El objeto Justo en el foco Un rayo Paralelo Se refleja Y pasa Por el foco Un rayo Que pase Por el centro De curvatura Se refleja Pasando Por el mismo Centro De curvatura Y acá Que se ve Se ve Que Estos dos Rayos Son paralelos Son paralelos Y Por ende No va a haber Imagen Porque nunca Se van a interceptar Nunca se van a interceptar Estos Estos rayos Por lo tanto Se dice que La imagen O se suele decir A veces Que la imagen Se forma En el infinito O sea No va a haber Imagen Si yo coloco Un objeto En el foco No hay Imagen Y La última Si yo sigo Acercando más El objeto Ahora lo voy a poner Entre el foco Y el vértice Fíjense lo que pasa Tengo el mismo espejo Cóncavo Tengo el centro De curvatura Tengo el foco Tengo el vértice Y ahora tengo El objeto allí Entre el foco Y el vértice Dibujo el primer rayo Notable Pasa por el foco Se refleja paralelo Ahora dibujo otro Uno que viene paralelo Y pasa por el foco Y acá vemos que El rayo reflejado Uno Y el rayo reflejado Dos Nunca se van a interceptar Es más Se alejan Uno De otro Pero ¿Qué ocurre? Si yo Proyecto Los rayos Reflejados Hacia atrás Del espejo Con una línea De puntos Lo mismo que hice En el espejo Plano Fíjense Proyecto ese rayo Reflejado Proyecto el otro Rayo reflejado Resulta que Esos dos Esas proyecciones Sí Se interceptan Entonces Me va a dar La impresión A mí Que estoy mirando Que Esos rayos Vienen De Aquí Y yo voy a ver El objeto Voy a ver La imagen Del objeto Como si estuviese Atrás del espejo Y no solo Atrás del espejo Sino que la voy a ver Derecha Ahora Cuando el objeto Estaba acá Delante del espejo Siempre me daba Que la imagen Estaba adelante E invertida Las imágenes Pueden aparecer Delante del espejo O detrás del espejo Dependiendo De donde está El objeto La imagen Puede estar Ser más grande O más chica Y puede estar Al derecho O al revés Todo eso Va a depender De donde Ubicamos El objeto Delante del espejo Que tan cerca O que tan lejos Del espejo Lo ubicamos Todas esas situaciones Todas esas situaciones Están contempladas En esta misma ecuación Que vimos recién En esta Lo que tengo que tener en cuenta Para que Esta ecuación Me dé O sea Sea acorde Con lo que acabamos de ver Y que la distancia focal En un espejo cóncavo Es positiva Y en un espejo Convexión es negativa Y que la distancia Del objeto Es positiva Si está al frente Del espejo O sea Es real La imagen Es negativa La distancia De la imagen Es negativa Si está Atrás del espejo O es virtual En el último caso En el que vimos recién La imagen La imagen Se formaba A una distancia Atrás del espejo Por lo tanto Esa distancia La tengo que considerar Negativa O si La tengo que descubrir Si la tengo que Despejar de aquí De la fórmula Me tiene que dar Un número negativo Pero en ese caso Que el objeto Estaba cerca De el espejo Si no me puede dar Todas las otras condiciones Y con esta otra fórmula Yo puedo saber El tamaño Del objeto Perdón El tamaño De la imagen Con respecto Al objeto Y si es positiva Quiere decir Que está derecha Y si es negativo Quiere decir Que está pata para arriba ¿Se entendió? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Bueno Paramos Diez minutos Y seguimos Un poquito más Tomamos un poquito De agua Vamos al baño Y bueno A las De cómo De un problema Un problema ejemplo Para ver Cómo se hacen Los cálculos Y cómo utilizan La La fórmula Allí De las que vimos O sea Hay dos fórmulas Nada más Para Para trabajar ¿No? Las dos que vimos Es todo lo que tienen Para resolver Todos los problemas De óptica A ver Leamos esto Dice Un espejo Cóncavo Un espejo Cóncavo ¿Qué les dice ¿Qué les dice ya Esa situación? Que El radio De curvatura Y la distancia Focal Tienen que ser Positivas Si Es dato Le tengo que poner Un positivo En la fórmula Y si lo tengo Que averiguar Me lo tiene Que El resultado Cuando haga La ecuación Me tiene que dar Positivo Entonces Un espejo Cóncavo Forma una imagen Sobre una pared Situada A tres metros Del espejo O sea Tengo el espejo Y tengo la pared Están a tres metros Uno de otro La imagen Es del filamento De una lámpara Del reflector Que está A diez centímetros Delante del espejo Bueno Entonces Aquí tengo El dibujito El espejo Cóncavo Fíjense que el brillo Está del lado De adentro Está a tres metros De la pared Dice que Este A diez centímetros Delante del espejo Se coloca Esta lamparita Y quiere que calcule Cuál es el radio De curvatura Del espejo O la distancia focal Ya que el radio De curvatura Es el doble De la distancia focal Entonces ¿Qué tengo yo aquí Como dato? Tengo El espejo Cóncavo No tengo La distancia focal Justo Tengo que averiguarlo Tengo la distancia Del objeto El objeto Es la lamparita La distancia Que está a diez centímetros Delante del espejo Que acá no está dibujada Pero está a diez centímetros Delante del espejo Tengo la distancia De la imagen Que está a tres metros Acá la fórmula Acá la fórmula Vamos a tener que poner Todo en centímetros O todo en metros Está a tres metros Y tengo también Que la altura De la imagen O sea La altura Del foquito Es Cinco milímetros Porque en el punto B Quiere que calcule Cuál es la altura O sea Que tamaño Me dio la imagen Que tanto más grande O más chico Acá se ve más grande Me dio la imagen Bueno Entonces ¿Qué tengo? Tengo la distancia Objeto La distancia Imagen Y quiero calcular El radio De curvatura Bueno Tengo entonces Uno sobre S Vamos a la fórmula ¿Cuál fórmula? Y esta Uno sobre S S era diez centímetros S prima Es tres metros Pero ahora Atentí Este tres metros ¿Es positivo O negativo? Positivo Positivo ¿Por qué? Porque está Adelante del espejo Exactamente Porque está Adelante del espejo Y la imagen Es real Porque la imagen Se forma Por la intersección De los rayos Reales Entonces Me queda Que uno Sobre diez centímetros Más Uno sobre Más Trescientos Tres metros Trescientos centímetros Positivo Porque Ese prima Es positivo Como bien Ustedes dijeron Y eso es igual A Dos Sobre el radio O Uno sobre f No Es indistinto Entonces Despejo acá El radio De acuerdo A la fórmula Y me dio Diecinueve Cuatro centímetros Por lo tanto La distancia Focal Es 9,7 centímetros Y ese número Acá que me dio Positivo Por eso no está El signo No lo dibujó Acá No lo puso Pero Justamente Me dio Positivo Y me está diciendo Que el espejo Es cóncavo Si acá me hubiese Dado un número Negativo Bueno Algo está mal Porque si el enunciado Me dice Que el espejo Es cóncavo No me puede dar Un radio O una distancia Focal Negativo Hice algo mal Aquí Si El enunciado No hubiese dicho Qué tipo de espejo Es Bueno Por ahí Podría ser Habría que ver bien El enunciado Pero por ahí Podría ser Que el radio Me dé positivo O negativo Lo cual Significaría Que el espejo Es cóncavo O convexo Bueno Entonces Obtuve el primer punto Y ahora Quiere que calcule Cuál es el tamaño O cuál es el aumento De Este De este filamento Que tiene 5 milímetros Bueno La otra fórmula Que tenía Era esto Que decía Que el aumento Era el tamaño Del De la imagen Que es lo que quiero saber Dividido el tamaño Del objeto Que es 5 milímetros Pero M Tampoco lo sé Así que Esto No lo sé Pero también Se cumple Que es igual A menos La relación Entre las distancias Objeto Perdón Imagen A distancia Objeto Por lo tanto Aplicando esto La distancia Imagen Es 300 centímetros Positiva También Como ustedes Tienen que siempre Respetar El signo Dividido 10 centímetros Que era la distancia Del objeto El signo menos Está en la fórmula Así que lo tengo Que dejar siempre Y acá En 300 Tengo que agregarle El más O el menos Según corresponde Acá como es más Esto queda Menos 30 ¿Qué quiere decir Que el aumento Me dio Menos 30 El menos Me indica Que está al revés O sea Están patas Para arriba Y el 30 Me dice Que es 30 veces Más grande La imagen Que el objeto Por lo tanto Si Este tenía 5 milímetros La imagen Va a tener 150 milímetros O 15 centímetros ¿Sí? Esta es una forma De proyección Que puede existir En algún tipo De De aparato Que haga Proyecciones Esto se puede lograr Tanto con un espejo Como con una lente Acá estaba Hecho con un espejo Con cabo ¿Sí? Siempre tenemos Esas dos Formulitas Nada más Para trabajar Y respetando El criterio De signos Nos tiene que dar Todo Redondito ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se entendió o no? Sí Creo que ¿Qué pasa En un espejo Convexo? Primero ¿Qué es un espejo Convexo? Bueno Un espejo Convexo Es la misma esfera Que vimos recién Con su centro De curvatura Su punto focal En el A mitad de camino Pero resulta Que la parte Espejada Está por el lado De afuera De la De la De la Esfera Y acá Se cumple Que todos Los rayos Que vienen Paralelos Se van A reflejar Y van A Diverger Por decir así Y resulta Que todos Esos rayos Reflejados Pareciera Que salen De un punto Se llamó Foco Recuerden Que antes Los rayos En el espejo Concavo En el espejo Concavo Los rayos Que venían Paralelos Se reflejaban Y pasaban Por el foco Acá En el espejo Convexo Los rayos Que vienen Paralelos Se reflejan Y Pareciera Que salen De un foco De un punto F Que le llamó Foco De igual modo Si viene Un rayo Que va Con dirección Al foco O a este punto Focal Llega en el espejo Y se refleja Paralelo Al eje La fórmula Que tenemos Es la misma Solo que Para este tipo De espejos Vamos a Considerar Que el radio Y la distancia Focal Es negativa Y podemos Utilizar La misma Fórmula ¿Cómo se dibujan Los rayos? Bueno El espejo Cóncavo Aquí El espejo Convexo Solo va a tener Un tipo De imagen Y solo va a ocurrir En esta situación Que les muestro Ahora Entonces Este es el espejo Convexo El lado Brillante Está por Fuera Si tenemos Un objeto Delante Del espejo Que siempre va a estar Adelante Porque atrás No puede estar Un rayo Que vaya Paralelo Se refleja Con una dirección Como pasando Que si yo Lo proyecto Va a pasar Por el foco Como vimos recién Un rayo Que vaya Dirigido Hacia el foco Se refleja Paralelo Al eje En la intersección De esas proyecciones De los rayos Reflejados Va a estar La imagen Fíjense de nuevo Que aquí La imagen Pasa algo parecido A los espejos Planos Pero este es curvo Y es convexo Todos los espejos Convexos Van a formar Imágenes Atrás del espejo Derechas Y más chicas Todos los espejos Convexos Siempre va a ocurrir Este diagrama Y esta situación Va a cambiar Un poco A qué distancia Del espejo Se forma la imagen Va a cambiar Un poco El tamaño Pero siempre Va a ser Derecha E invertida Derecha Digo Y más pequeña Esta imagen Fíjense que no pasan Verdaderamente los rayos Sino las proyecciones Por lo tanto Decimos que es virtual Por lo tanto Esta distancia Del vértice A la imagen Siempre la tenemos Que considerar Negativa ¿Dónde se utilizan Esos espejos En la vida diaria? ¿Ustedes los han visto Alguna vez? Puede ser En las cocheras En las cocheras Y en las Lugares En los supermercados O despensas Para ver Si roban O ¿Dónde más? En las esquinas ¿Por qué? Porque puedo concentrar Toda la información De muchas cosas Que están delante Del espejo En una pequeña Forma En una pequeña Espejo Una pequeña imagen Todos los espejos Retrovisores Tienen una curvatura De este estilo Convexa Para que nosotros Podamos ver Mucho De lo que pasa Atrás En una pequeña Porción de espejo Como contrapartida Se ve Con cierta distorsión Todo Y las distancias Están un poco Cambiadas Con relación A un espejo plano Bueno Y acá Hay un Otro Un Otro problemita Donde Aquí hay una bola De navidad Una bolita De Del arbolito Que es Plateada Y que parece Un espejo Y uno Cuando se para Al frente También Es como Un espejo Convexo Por eso Me veo Al derecho Y más pequeño ¿Sí? Siempre va a ocurrir Esa situación Bueno Aquí hay un problema Que vuelve Que aplica Efectivamente Las dos Fórmulas Que tenemos Con estas Convenios De signos Que tenemos Bueno Eso era lo que tenía Para hoy Ahora tienen Que ustedes Practicar Un poquito Con los problemas Que están allí En el En el Cuadernillo De Duco Yo les voy a dar También Un capítulo Del librito De la serie De Yao Que habla De espejos Y bueno Se los voy a compartir Por si el profe No se los compartió Ahí también Hay problemas Hechos Resueltos Y después Hay algunos Problemas adicionales Del mismo estilo Que los que Están en el Educo Así que se los voy A compartir También Para que Practiquen No tenemos Más que esas Dos fórmulas En todos Los problemas De óptica Tenemos esas Dos fórmulas Y después El gráfico Para dibujar En función De lo que Nos dio El resultado De las fórmulas ¿Sí? En todos Los problemas Va a haber Que buscar La solución Analítica O sea Números Y en fórmula Y después Va a haber Que dibujar El gráfico Con los Tres O cuatro Rayos Notables Dale Profe Bueno Nos vemos El viernes Nos vemos Hasta luego Nos vemos Profe